Ahora salgo yo y presento esta función de títeres. A ver los musiqueros con la orquesta sinfónica. El Chequepoca. Un gusano. Me tiene miedo este gusano. No le gusta mi casita. Su zapato. Sale tren rumbo a estación. Zapato. Vamos Carolina. Yo hermano de un gusano ni loco. Ahora con dos. Escuchen como llueve. Ahora con tres. Muchas gracias por la lluvia Aunque la flor sea de... ¿De qué Federico? Y de papel. No va a ser de manteca. Sea de papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!